¡Hola! Hoy vamos a ver cómo mandar muchas fotos por Gmail. Bueno, la verdad es que todo depende de cuántas fotos queremos enviar. Y os voy a mostrar cada posibilidad. Primeramente entramos en Gmail, creamos un correo nuevo para nuestro destinatario S. Bueno, escribimos un mensaje y añadimos fotos. Pulsamos a ese icono para añadir una foto. Entramos en Imágenes. Tenemos solamente dos fotos. Entonces sujetamos y sujetamos para marcar esas dos posibilidades. Elegimos seleccionar y ya tenemos dos fotos. La verdad es que de esa manera podemos enviar más fotos. Más que dos, más que una foto. Pero no se puede enviar como 20, 30, 50 fotos. Toda la carpeta de fotografías. Eso no es posible. Entonces, si tenéis más o menos 10 fotos para enviar, lo podéis hacer de esa manera. Pulsamos para enviar y ya se ha enviado. Pero si tenéis más fotos para enviar, bueno, vamos a sacar algunas fotografías. Porque necesitamos más y más y más. No importa. Bueno, es solamente un ejemplo. Y ahora nos imaginamos que tenemos 12, 50 fotos para enviar. ¿Qué hacer? Entramos en Drive, en Google Drive. Creamos una carpeta nueva. La verdad es que no es necesario, pero ayuda muchísimo. Fotos. Bueno, creamos. Abrimos. Pulsamos en Nuevo. Ay, perdona. Pulsamos en Nuevo para subir. Imágenes. Pueden ser esas imágenes. Uno, dos, tres, cuatro. Sujetamos cada vez cuando queremos añadir una foto. Seis. Bueno. Seleccionar. Aquí tenemos todas las fotografías. Espera un momentito. Bueno, ya se han subido todas las imágenes. Y ahora podemos volver. Elegir toda la carpeta de fotos. Pulsamos esos tres puntitos. Compartir. Añadimos personas o grupos. Como podéis ver, añadiendo una persona, añadimos su correo, su Gmail. Entonces, esa persona va a recibir un enlace para la carpeta de nuestras fotos. Y ese enlace lo va a recibir en su Gmail. Entonces, enviamos un correo. Es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!